Hola amigos, hoy vamos a conocer las reglas que imponía la iglesia católica durante la edad media para que una pareja pudiera procrear. Vamos a hablar del sexto mandamiento. No, 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 perdón, me equivoqué. Quise decir el sexto mandamiento, que es posible que sea el más quebrantado de todos los once mandamientos de la ley de Dios. Ojo que son once, no diez como nos han enseñado, porque están los diez de la ley de Moisés y el mandamiento nuevo que nos trajo Jesús, que es el más importante de todos, es la ley del amor. Que nos amemos todos con amor fraternal tal y como lo manda Dios. Pero volviendo al sexto mandamiento, no fornicar, fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Según esta definición, la iglesia prohíbe todo pecado de lujuria o de apetito sexual excesivo, sea con acciones, con palabras o con un simple pensamiento pecaminoso. Es decir, el solo deseo carnal o el solo pensar en aquella cosa por fuera del mandamiento es pecado. Y ni hablar de una conversación obscena que ofenda el pudor. Ojo, esto jamás debería darse delante de niños, porque se les quita la inocencia y se les meten cucarachas en la cabeza. Este es el mandato de la iglesia católica y esto que hoy nos parece tan, pero tan difícil de cumplir. Pero esto de pecar con el pensamiento no es nada comparado con cómo era esta cosa hace ocho siglos. Cuando reinaba el rey Luis IX, el rey santo, en Francia y se llamaba así porque fue canonizado por la iglesia católica. Se dice que él y su reina consorte, Margarita de Provenza, aprovechaban cualquier resquicio para tener sexo, porque las reglas de la iglesia en esa época eran durísimas, casi que no dejaban margen para la procreación. Sin embargo, la pareja tuvo 11 hijos. Luis IX había sido educado por su madre en medio de la más excesiva devoción y el gran misticismo que ella misma practicaba. Era tan, pero tan religioso que el propio Voltaire, que no era precisamente un modelo de religiosidad, dijo sobre él, no es posible que ningún hombre sobre la tierra haya llevado más lejos la virtud. El buen Luis hasta usaba un silicio para mortificarse, pero ojo que es un silicio con C, que es una faja o cinturón que tiene unas puntas de hierro y se ciña el cuerpo para causar mortificación. Y pensar que aún queda uno que otro extraño personaje que hoy, en pleno siglo XXI, todavía lo usa. Luis IX se hacía a azotar en la espalda todas las semanas con unas cadenillas de hierro. Le lavaba los pies llenos de mugre a los mendigos de París y hasta compartía su mesa con leprosos. Esto último es muy bonito de destacar hasta me recuerda a San Francisco de Asís. El hombre además perteneció a la tercera orden franciscana que fue fundada por el propio San Francisco de Asís para seglares. El templo original de esta orden aún se conserva en Canara, Italia, cerca al sitio donde Il Pobrello de Asís ofreció su célebre sermón a las aves, que es bellísimo. Pero veamos las duras reglas de la iglesia católica para que las parejas pudieran procrear, pero solo para eso, porque no podían juntarse para tener placer. Eso estaba absolutamente prohibido. La iglesia ordenaba abstinencia sexual desde los 40 días antes de la Navidad, o sea, desde el 15 de noviembre. Y se podían reanudar las actividades procreativas el 26 de diciembre. Pero venían otros 40 días antes de la Pascua, que sería desde el 22 de febrero, por lo que había que aprovechar esos días. Ese 22 de febrero viene siendo el miércoles de ceniza. Estamos tomando el ejemplo del 2023. El próximo 9 de abril de 2023 vendría siendo la Pascua. Esto es nada más para poner un ejemplo, para que ustedes se hagan una idea. Comenzaba entonces otra veda, que eran los 40 días antes de Pentecostés, que será el año entrante desde el 28 de mayo. Pero no podían aprovechar ese día para estar juntos, porque se cruzaba con otra prohibición. Pues tampoco se podía hacer aquella cosa, ni los domingos, ni las fiestas de guardar. Y como todas las fiestas del calendario eran religiosas, y eran un montón, muchas más que ahora. Y como si esto fuera poco, había otra prohibición adicional. Las parejas no podían juntarse cinco días antes de comulgar, ni el día después de recibir la comunión. O sea, que en una semana normal, los cónyuges solo podían retosar. Esperen un momentico. Eso tampoco se podía hacer, ni aquello que Don Quijote y Sancho llamaban refosilar. No señor, nada de disfrutes mundanos. Solo podían juntarse para procrear. Nada de sabrosura, porque eso también era pecado. Supongo que las parejitas que eran felices, pero que tenían que comulgar al menos todos los domingos. Seguro que los martes, que era el único día que les quedaba para eso, no hacían otra cosa desde el amanecer hasta el ocaso. Ah, y todos cumplían a cabalidad, porque si una pareja se atrevía a no cumplir, se exponía a que el propio Papa Dios los castigaba, mandándole hijos leprosos, epilépticos y hasta con terribles enfermedades incurables. ¿Qué tal esa cosa? Por lo visto, si son 52 semanas al año y solo se podía los martes, porque había que comulgar, para que cura no los tuviera en la mira. Pero, si sacamos las cuentas, aquello solamente se podía hacer unos 32 martes de cada año. O sea, que era como ganarse la lotería, porque había que estar muy de leche, o un lechazo, como dicen, en mi tierra, o simplemente tener la suerte de que la mujer estuviera ovulando ese día. Francamente no entiendo cómo el buen Luis IX y su reina consorte, Margarita de Provenza, por mucho que aprovecharan todos los resquicios, cómo pudieron concebir 11 hijos. Y como si esto fuera poco, tenían a la reina madre, a la propia mamá de Luis, Blanca de Castilla, que había sido la reina consorte de Luis VIII, que después fue regente de Francia, durante la minoría de edad de su hijo. Ya entienden por qué la señora era tan mandoncita. Fue ella, sí, fue ella la que lo educó en medio de tanto misticismo. Bueno, la suegra solamente los dejaba quietos los días en que la iglesia permitía que se unieran. Y como la pareja emprendía una actividad delirante, no paraban. La reina madre siempre estaba detrás combinándolos a no darle mal ejemplo a los súbditos. ¿Qué tal esa otra cosa? Bueno, amigos, la iglesia de hoy no es tan estricta. Al menos no lo dice en público, porque la clientela saldría literalmente huyendo. Hoy prefiere dejar todas estas cosas a la conciencia de los fieles. Bueno, es cierto que ya la iglesia no tiene el poder absoluto y omnímodo que tenía antes. Pero hoy nadie acataría esta clase de reglas. Y mucho menos un jefe de Estado, pues esos son los que peor fama tienen en esta clase de actividades. Además que hoy nadie seguiría esta regla. Como estoy segura que en la Edad Media debía haber infinidad de tramposos. Porque ni el de Camerón salió de la imaginación de Boccaccio, ni los cuentos de Canterbury de la de Chaucer. Así como Gabo tampoco se inventó todas esas historias de Macondo. Todos esos literatos se basan en la pura realidad. Bueno amigos, hasta aquí este video de hoy sobre las reglas de la iglesia católica para el sexo durante la Edad Media. ¿Qué opinas de estas reglas de la iglesia de hace 800 años? Lo que más me gusta a mí de esa iglesia medieval es sin duda la figura de San Francisco de Asís. El ser humano más maravilloso que ha pisado este planeta. Pero su figura ha sido muy manipulada. Es una historia fascinante que algún día les contaré. Me gustaría mucho que nos dejes tu opinión abajo en los comentarios. Y si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepamos cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del sexo. Hasta pronto.